Oración a San Pedro para alejar todo mal de tu vida, abrir caminos y pedir un favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh glorioso San Pedro, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, acudo humildemente ante ti en busca de tu poderosa intercesión. Eres el custodio de las llaves del reino de los cielos y el guardián de la iglesia fundada por nuestro amado Salvador. En este momento de fervorosa oración, elevo mi voz hacia ti, implorando tu valiosa protección y tu influencia divina para alejar todo mal de mi vida. Encomiendo a tus manos mi existencia y todo aquello que me preocupa y aflige. San Pedro, pido que extiendas tus manos sobre mis caminos, abriendo puertas que parecen cerradas y allanando los obstáculos que impiden mi progreso. Concede, oh Santo Patrón, tu bendición para que mis pasos sean guiados por la sabiduría divina y la claridad de pensamiento, permitiéndome alcanzar mis metas y aspiraciones más nobles. Ahora, con mucha fe, haz tu petición. Te ruego, apóstol de la fe. Que intercedas ante el Todopoderoso para que se conceda el favor que tanto anhelo y que está presente en el más profundo anhelo de mi corazón. Permíteme experimentar la alegría de su cumplimiento, siempre en concordancia con la voluntad divina y para el bienestar de mi ser y el de aquellos que me rodean. Oh, San Pedro, tú que conociste el arrepentimiento y la misericordia del Señor, implora por mí ante su trono de gracia. Abre mis ojos a la luz de la verdad. Fortalece mi fe en medio de las pruebas y despierta en mí el amor y la compasión hacia mi prójimo. Hazme instrumento de tu paz, oh amado santo, para que pueda llevar esperanza y consuelo a los necesitados. Aliviar el sufrimiento de los afligidos y sembrar semillas de amor y unidad en este mundo tan necesitado de tu presencia. Oh, glorioso San Pedro, te suplico que con tu intercesión mi vida sea transformada, alejando toda sombra de maldad y brindándome la fuerza y el coraje para superar cualquier desafío. Permíteme experimentar la gracia y la abundancia de Dios en todos los aspectos de mi existencia y que mi testimonio de fe sea un faro de esperanza para aquellos que me rodean. Te ofrezco mi devoción y gratitud y prometo seguir el ejemplo de tu fe inquebrantable y tu amor incondicional por el Maestro. Confiando en tu poderosa intercesión, elevo mis súplicas, sabiendo que serán escuchadas y respondidas por la bondad infinita de Dios. Gracias, glorioso Apóstol, por alejar todo mal de mi vida y abrir caminos que parecían cerrados. Tu influencia divina ha iluminado mi camino y me ha brindado la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan ante mí. Te agradezco por haber llevado mis peticiones ante el trono de gracia, por ser mi protector y guía en momentos de incertidumbre. Tu intercesión ha traído consuelo y esperanza a mi ser, renovando mi fe en la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial. En cada paso que doy, en cada bendición que recibo, recordaré tu influencia y tu intercesión. Y te honraré con mi gratitud y devoción sincera. Que mi vida sea un testimonio vivo de la gracia que fluye a través de tu intercesión. Y que otros puedan encontrar en ti la esperanza y el consuelo que tanto necesitan. Concluyo esta plegaria extendiendo una vez más mi más profundo agradecimiento a ti, glorioso San Pedro, por tu incondicional ayuda y amor. Que mi vida refleje siempre la gratitud y el reconocimiento por tu intercesión en mi camino de fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado, por favor, apóyanos con un me gusta, déjanos un comentario, comparte nuestras oraciones y recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Gracias. 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 Gracias.